Mi alma bonita, no te sorprendas con la rapidez que actúa el universo cuando le pides algo de corazón. El alma siempre sabe qué hacer para sanarse, el desafío es silenciar a la mente. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en la oración del día. Amén. Hijo mío, hay cuatro cosas importantes en el mundo espiritual que necesitas saber. Recuerda que todo cambia cuando te entregas, todo fluye cuando lo sueltas, todo llega cuando es su tiempo y todo sana cuando aceptas. Las energías poderosas del arcángel Rafael se hacen presente con el consejo del día, dice así. Amado mío, no intentes jamás curar el cuerpo sin antes haber curado el alma. Dentro de cada ser humano está el poder de sanar. Tu herida no será sanada con tiempo, tu herida comenzará a sanar cuando la mires, cuando te escuches e integres el mensaje que te trajo ese maestro llamado dolor. Recuerda que todo está en tu mente. Si vives hablando de problemas, atraes más problemas. Si vives hablando de enfermedades, atraes más enfermedades. Si te enfocas en las soluciones, genera soluciones. Si te enfocas en lo bueno, lo bueno se expande. Nunca olvides que donde están tus pensamientos, allí están tus resultados. Las energías angelicales te dicen amorosamente. Hijo mío, el desapego significa no sentir ningún remordimiento por el pasado ni miedo por el futuro, dejar que la vida siga su curso sin intentar interferir en su movimiento y cambio, sin intentar prolongar las cosas placenteras ni provocar la desaparición de las desagradables. Actuar de ese modo es moverse al ritmo de la vida, estar en perfecta armonía con esa dualidad en la que te mueves. Tus guías espirituales te traen una milagrosa afirmación frente a una enfermedad propia o ajena. Repítela por ti o por quien creas tú lo necesite, o puedes optar por compartirla. Dice así, niego la apariencia de toda afección física. No la acepto ni para mí ni para nadie. La única verdad radica en el espíritu y todo lo inferior se amolda a mi palabra, al yo reconocer la verdad. En nombre de Jesucristo que nos autorizó, decreto que yo y todos somos vida. La vida es salud, fuerza y alegría. Gracias Padre que me has oído. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Rafael te dice, Hijo mío, calma las aguas de tu mente y el universo y las estrellas se verán reflejados en tu alma. Sana para que no tengas que sentir miedo de quien eres realmente. Sana para que nunca tengas que hacer que nadie se objeto de tu propia ira, rabia y frustración. Sana así que cuando alguien te dice que te ama, puedas permitirte creerle. Hay algo importante que vengo a recordarte hoy porque lo necesitas, escucha. Todos pueden realizar sanaciones a distancia con el poder de la intención y de la visualización. Vuelve a recordar, despierta esa fuerza gigante que yace dormida dentro de ti. Presta mucha atención, cuando enfermas no hay cuerpo por curar, hay una culpa por sanar, un recuerdo que perdonar, una historia que agradecer y una mente que calmar y limpiar. Calla tu mente y deja que el espíritu hable. Tu ángel de la guarda se hace presente y te dice, mi alma bonita, un sanador no es alguien al que vas para que él te cure. Un sanador es una persona que despierta en ti tu propia conciencia para sanarte a ti mismo. Que todo lo que llegue a tu corazón se transforme en luz. Es hora de manifestar una nueva sanación, tú puedes, siempre has podido y dentro de ti siempre ha estado la clave. Descúbrela. Hijo mío, si la energía no se crea ni se destruye, significa que todo lo que deseas ya existe. Esa sanación que anhelas para ti y los tuyos, o cualquiera que esté pasando por una situación similar, está ahí, solo es cuestión de escoger los pensamientos, emociones y palabras que te pongan en la armónica vibración de aquello que sueñas. El más profundo acto de sanación es hablar. El más profundo acto de amor es escuchar, practícalo. Deja de estresarte, el universo te abrirá el camino. Recibe ahora de parte de tus ángeles guías el código sagrado, el 29. Este poderoso código es para invocar la sanación de la llama verde esmeralda del arcángel Rafael en un día jueves. Repítelo 45 veces seguidas ese día jueves, actívalo con el amor, la fe y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Recuerda que los códigos también los puedes hacer por otras personas. Mi alma bonita, a veces vas a tener que alejarte para sanar, sanar para no repetir los mismos errores. Sanar para no matar mundos ajenos. Sanar para no ensuciar y mancillar otros corazones. Sanar para no herir. Sanar para que te sigas construyendo y pares de destruirte. Sanar para que limpies desde adentro toda esa basura que no te deja avanzar. Aprende a perdonar, sanar y a soltar. Recuerda que el proceso de sanación no se hace con un chasquido de dedos o por arte de magia, es un proceso que toma su tiempo. Es un proceso individual de elección, sana por ti. Hijo mío, cuando te sanes, sanarás también a tus ancestros y cuando lo hagas, te convertirás en el antepasado que ayudó a sanar a las futuras generaciones. Recuerda, una de las razones por la que estás en este plano terrenal es porque tienes que aprender a trascender todo aquello que no te suma. Quema toda energía inarmónica y resurge, tú tienes el poder para todo. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias por ver el video.